¡Franco Justi! ¡Sanales! ¡Ahhh! ¡Esa copita! ¡Baila en la venta! ¡La venta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo Blanco! ¡Presente! ¡Gracias a la licencia! ¡Y este de bonito! ¡Se vaya a bailar, compadre! ¡Para que se pide el frío! ¡Si tienen que no! ¡No hace mucho! ¡Baila en la copita! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Porque me dices que no! ¡Cuando voy corriendo a mi! ¡Carilito, carilito! ¡Que no, cabrón, te quedo! ¡Aquí muy dentro de mi! ¡Aquí me cuesta la vida! ¡No, no me digas que no! ¡Aca de tu chico a mi! ¡Carilito, carilito! ¡Que no, cabrón, te quedo! ¡Aquí muy dentro de mi! ¡Aquí me cuesta la vida! ¡Carilito, carilito! ¡No te llegas ya de día! ¡No te llegas ya de día! ¡Carilito, carilito! ¡Hey! ¡Carilito, carilito! ¡No te llegas ya de día! ¡No te llegas ya de día! ¡Carilito, carilito! ¡Hey! ¡Sup, su, 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 su! ¡Que le voy a dar, pal! ¡Sigue, pal! ¡Sigue, pal! ¡ military! ¡La Season 3! ¡No todo lo que pase! ¡No te llegas ya de día! ¡Si me cuesta la vida! ¡Si me cuesta la vida! ¡Si me cuesta la vida! ¡No te llegas ya de día! ¡CACRIITO,zlich! ¡CACRIITO! ¡Are you devolítico! ¡Suscríbete al canal!